Música Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Suasa Dream Team y ya estamos aquí en el camino número 30, vamos a enfrentarnos a la poderosa selección de Japón y tenemos que usar 3 o más jugadores brasileños, pero ojito que esa no es la única restricción ya que en este partido no tenemos habilidades de equipo, o sea ojito cuidado que vamos a perder bastante bufo y eso si los brasileños tendrán parámetros más 50% pero aún así va a ser complejo sobre todo aquellos que no tengan los jugadores apropiados, aquellos que tengan de todo no van a tener ningún problema pero en mi caso va a ser, bueno, va a ser asequible porque no nos ha arribado como veis equipo de 800.000, o sea yo no digo nada el partido no va a ser nada fácil lo bueno es que si te lo planteas bien y pones a los jugadores con las buenas ventajas, la infinidad y demás en buen sitio puede ser un partido bastante, bastante asequible así que bueno, os voy a enseñar cuál va a ser mi estrategia, os diría que es mi primer intento pero no va a poder ser así ya que por desgracia tuve que... perdón, este kimono es este por desgracia tuve que reiniciar el juego en mitad del partido y se me empezó otra vez así que dije pues mira, ya lo grabó otro día y lo grabé y lo grabé al día siguiente y bueno, como veis los brasileños que voy a usar son Rivaul, este Santana Farmeable que es mejor que los otros Santana Farmeables que tengo porque no tengo ninguna Santana de ruleta y luego tenemos a este, a Casagrande que va a ser el otro y bueno, la defensa se consta de jugadores fuerza porque... y me siento defensivo mucho mi fuerza porque los atacantes, la línea de ataque de Japón va a ser destreza y la línea defensiva va a ser fuerza por eso llevo atacantes, agilidad bueno, y para que sea Rivaul tiene que llevarlo por narices todos posen por narices lo bueno es que, como son agilidad, va a ser muy útil no tenemos las habilidades de equipo pero si nos vamos a beneficiar del anuncio aquí el anuncio yo os diría que es prácticamente vital así que bueno, os pondré la imagen como el otro día la del señor Isitaki ahí sale diciendo estoy muy cansado pero mi frase sería que calor que hace y la verdad es que la cara sería la misma la verdad por eso últimamente en los directos no estoy poniendo mi cara más que nada porque me estoy asando y estoy sin camiseta y claro, no voy a ir ponerme erótico festivo para todos vosotros y bueno, como una cosa que me he dado cuenta esta mañana y es que el Challenge Row no dura hasta el viernes dura hasta la semana que viene así que me va a ir genial para poder ir subiendo un partido diario del Challenge hasta que me quede atrancado el momento que me quede atrancado pues GG pero bueno, será lo que se pueda hoy tenemos este partido que no va a ser nada fácil tampoco primero vamos a superar este y luego vamos para el arte pero vamos, lo dicho conforme hice el primer intento de grabación que se me fue al Garete gracias al fantástico juego que es Captain Subas a veces con sus errores del sistema pues... tuve que volver a hacerlo pero vamos, en ese partido ya iba 1-0 pero en el descanso me daba bien o sea, bien y prácticamente ellos no me atacaron así que vamos a darle muy duro a esta peñita balón de Santana para Juanito de Sudamericano, Sudamericano se la paso a Subasa y ojito que este que este es destreza pero bueno, yo voy a hacer el pase allá que va va directito a Rebound esperemos que no me corta con la entrada miércoles de ceniza empezamos bien empezamos bien pues ya sabemos en la segunda parte tengo que cambiar a Juanito y a Subasa de lado no me lo puedo creer madre mía y son super rápidos, eh el primer partido va a ser mejor el primero que grabé a ver el Raju Shuto lo ha tirado muy escorado 12.400 yo tengo 14.000 de blocaje gracias también en todas las cosas a la subida de parámetros del anuncio así que ahí está Genzo defiende seguro vale de Genzo a Isisaki hay que crear jugada ahora sí ahora sí este Soda no tiene intercepción así que ahora sí pase con efecto me gustaría sobrepasar a Mitsugi pero no me fío así que voy a hacerlo así aunque esté Mitsugi en medio creo que aún así podré marcar aunque se ponga en medio ¡Uah! madre mía se me está resistiendo se me está resistiendo y el otro día no tuve tanto problema cuando hice el intento que quise grabar de verdad mira la recibe Rivaul directamente que dice pesados dejadme tirar me ha saltado un critiquillo de plata no está mal para nuestro jugo del extremo no se ha puesto nada en medio eso es buenísimo a ver qué tal no la para y ahí está el primer gol grande Rivaul Rivaul lo tenemos hecho o sea Rivaul es la clave si tenéis a Natureza Natureza será la clave vuestra en mi caso Rivaul bueno si tenéis a los dos pues fiesta de hecho si voy bien en el partido hasta me gustaría probar a Santana uff se la puedo quitar se la voy a quitar y voy a tirar otra vez si me pongo con 2-0 pues ya tengo el partido muy en camino ha hecho pase si lo llego a saber hago intercepción pensaba que iba a hacer el regate trae para acá tiro Skyhawk tiro antes de que se me interpongan ha sido el momento clave no le salta crítico tenemos nosotros la pasiva a favor no la pilla y ahí está el segundo ahí está el segundo Rivaul es la clave de hecho voy a intentar luego hacer algún tiro con Santana porque de hecho este Santana es la primera vez que lo uso me parece un jugador que a pesar de ser farmeable tiene estadísticas muy muy decentes o sea muy recomendable si no tenéis mejores jugadores muy recomendable voy a hacer la entrada y aquí la intercepción pero vamos da igual si hace pareja de oro me va a sobrepasar a los dos giro de Santana he hecho la entrada pero aún así podría haber hecho la entrada submarina pero ya prefiero guardar un poco más de energía de Rivaul por si toca hacer algún tiro le he adivinado las intenciones pero voy a hacer aquí entrada de Santana tiene las estadísticas subidas a ver si el Santana es muy crítico y no hacer su entrada su entrada su regate lo hizo si no lo hubiese hecho quizás se la quitaba porque el crítico era bueno a ver nos cruzamos con Cluibord Cluibord estoy muy lejos todavía voy a tirar porque si hago el regate me lo va a tirar porque fijaos prefiero hacer remate y ya está y que se las apañe Genzo para pararla ay mierda ha saltado Louie madre mía que lo subí estamos mal si se las recibe Hyuga no me gusta paradle paradle es rápido ese Hyuga es muy rápido lo bueno es que ya no puede hacer el tiro Rayu salvo que ha activado el fútbol extremo eso sí tendrá que hacer regate del tigre yo hago entrada hago bloqueo y corto y inauguró no si corto y inauguró que le eches no ha activado el fútbol extremo así que no puede hacer el tiro Rayu es muy bueno sabía que no iba a ser capaz de quitársela aunque tenga los parámetros su casa grande sus stats son una M se supone que estos jugadores están hechos para esto ha hecho remate pero va a ser que no nuevo bloqueo pero vamos aún siendo el tiro aún si hubiese sido el tiro Rayu yo no sé ni hablar se le habría parado igual vamos seguro yo quito el rival que está en la mierda pero bueno él ha hecho lo suyo tengo de hecho mejor resultado que cuando hizo el primer intento así que mejor todavía lo voy a mantener esto tal cual me va bien el partido parece ser que está siendo bastante cómodo con Ribao la verdad es que se hace muy fácil el marcar que tiene un busto impresionante que ya de por si es buenísimo rematando pero si a eso le añades que tiene subida de parámetros pues ahí lo lleváis tiro tiro paso y pareja intercepción pero vamos si lo hace la técnica me va a sobrepasar porque además tiene ventaja la afinidad de Santana no le he pasado ninguna técnica de los de Ray ni nada puede ser que en el FES salga un jugador brasileño pero claro después de lo que hizo Glad la última vez yo ya me espero cualquier cosa va a hacer tiro yo creo que va a hacer tiro sinceramente nada voy con todo intercepción y bloqueo fiesta vamos bien no vamos a jugárnosla el 2-0 está bien pero no es un resultado súper cómodo pareja de oro me imaginaba que lo haría pero bueno a ver si no se la flauta es que he sido crítico dorado no se la voy a poder quitar porque la interacción forzada a ver no no es suficiente ni el bloqueo tampoco eso es peligroso porque se ha plantado solo lo bueno es que no ha pasado al Ray que se si sería preocupante yo soy ojito que es crítico dorado o sea me la puede colar lo siento con los anuncios que saltan de si hay alguna manera de quitar los anuncios de Blue Star para que no salten me gustaría saberlo si alguien lo sabe en los comentarios que me lo diga por favor me imaginaba ese crítico dorado ha dolido ojito 10 minutos 2-1 hay que hacer el 3-1 con un 3-1 ya podemos estar tranquilos pero ese 2-1 no es nada bueno hay que esperar que se agote el fútbol extremo el suyo digo alejo a Hyuga todo lo que pueda pero me acabo de acordar que esté su basa bueno de igual me la puede quitar igualmente pero bueno lo voy a intentar de todas maneras se me ha olvidado cambiar a Juanito ya que me lo he puesto a ese lado a ver si se agota su fútbol extremo quiero que se agote si no va a estar jodido uy que bueno bien se la lleva Cluivor genial y ahora se me activa a mi el fútbol extremo activo el fútbol extremo hago la receptao y a ver si es suficiente crítico Rainbow me la tengo que llevar por favor ahí está tiro Skyho antes de que se cruce Hito está Hito diciendo la voy a parar crítico de plata no es el mejor crítico pero bueno él no tiene crítico yo creo que esto entra sin ningún problema ahí está tenemos el 3-1 y con eso prácticamente el partido está hecho tripletes por supuesto y me gustaría tirar con Santana pero no voy a tener la ocasión a ver si ahora puedo buscar a Santana y probarlo venga a ver si le interceptas ahí casi usted usted deme ese balón tiene 660 ya regata del tigre uff quien ha sido falta mía o suya falta suya es que Hyuga cuando hace sus regates suelen ser de falta o sea hay que tener mucho cuidado ojito al pase tiene un pase de 11.000 es el que mejor pase tiene pero no si si lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer si quiero quiero probar el nuevo fútbol brasileño me apetece esperemos no cagarla con esa jugada ahí está Brasil es el rey del fútbol es curioso que haga nuevo fútbol brasileño con jugadores japoneses pero bueno bueno ahí está un brasileño bueno lo ha hecho un poquito con un poquito de todo había un poquito de todo en esa técnica vale me acerco todo lo posible se me ha cruzado todo Kiki pero ninguno de estos tiene bloqueo así que yo voy con mi tiro con efecto aéreo y a ver que tal no va a entrar hay demasiada gente por medio pero bueno ah pues si que tenía bloqueo no lo he visto la verdad maldito huy me has quitado la ilusión maldito seas me has quitado la ilusión me he quitado mi ilusión además de mis sueños da igual no vas a ganar al menos Santana lo intentó hemos visto su pared el nuevo fútbol brasileño yo estoy contento uy perdonadme un momento que justo se me ha tenido que se me ha apagado la pantalla os ha entrado un simbolito lo siento justo se ha tenido que estar la batería en mínimos la pasa Anita regate y tiro si hace el regate seguramente me sobrepase pero bueno por listo bloqueo en white eye trae para acá ahí va yeah balón para Juanito activa el subfútbol extremo este es el este tiene bloqueo de intercepción pero sabes lo que te digo que voy a tirar voy a gastar el tiempo que queda si hace bloqueo no pero si no lo hace entrada tremenda ese no me para no va a entrar o sea sé que no va a entrar pero bueno gasto el tiempo y no nos complicamos ahí que va no va a parar no no me espero que y además estando jugó al extremo más todavía no sé hace el puño a ver el rechazo de donde cae ojito a quien le cae va a ser arriba y voy a rematar directamente voy a marcarme a ver si la marco de un cabezazo vamos ah se entrepuso Mizuki le ha quitado fuerza con ese crítico rainbow pero bueno da igual me hace ilusión darle de cabeza madre mía doble crítico rainbow se habrá quedado a gusto se habrá quedado bien a gusto menos mal que el partido este haya resuelto si no se me habría tocado mucho las narices y ahí está nos llevamos la victoria número 30 Japón al carrer nos vamos con un buen 3-1 y ese tiro boomerang ha sido por el crítico si no no habría entrado bueno misión cumplida ahí están los premios las moneditas aquí está y el balón negro y ya está gente y ya está ahí está la número 30 y aquí está la fase X que es la nueva y aquí ojito que aquí la cosa se complica bastante hay que meter a change el farmeable es la clave para este partido y lo que hay que hacer es marcar con ellos efecto de afinidad reforzado meter dos goles con él y un equipo de 845.000 lo voy a intentar vamos a hacer todo lo posible y vamos a ver si lo logra va a ser complejo va a ser muy complejo muy complejo porque solo tenemos efecto de afinidad no sé si lo vamos a conseguir pero bueno yo lo grabaré intentaré traerlo y esperemos conseguirlo mientras tanto para rematar el vídeo pues bueno aquí como veis simplemente por superar cada fase ya no llevamos un premio extra porque son premios difíciles 5 balones negros para técnicas A en el camino 2 otra distracción de técnica balón negro 5 A otro distracción pero vamos es que esto esto es una esto es exagerado o sea ya os digo todo esto es que no vamos es que es una pasada esto ya os digo yo que esto muy difícil superar esto o sea incluso a los pay to win esto les va a costar una barbaridad porque hay que tenerlo todo pero bueno vamos a hacerlo lo mejor que podamos mañana intentaré traer el partido con este equipo usando a Chain Xeon que lo maxaré claramente tengo que maxar y todo eso que bueno entonces quizás voy a necesitar más tiempo mañana no va a ser suficiente voy a necesitar un poco más de tiempo pero bueno vosotros me lo concedéis así que bueno gente hasta aquí el vídeo no sé cuándo voy a traer el siguiente en cuanto max sea Chain Xeon y lo intente lo vais a tener así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado dejar un like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el camino a la gloria base X un saludito hasta luego